¿Ya? Desciende, oh consolado y amigo, bendito cámbio otra vez, santo Espíritu desciende. Desciende, desciende, manda tu poder, que se escuche tu voz, tu palabra, oh Dios, cambie mi corazón. Santo Espíritu, joven, santo Espíritu desciende. Desciende, oh consolado y amigo. Bendito cámbio otra vez, santo Espíritu desciende. Desciende, desciende, manda tu poder, que se escuche tu voz. Tu palabra, oh Dios, cambie mi corazón, santo Espíritu. Bendito cámbio otra vez, santo Espíritu desciende. Bendito cámbio otra vez, santo Espíritu desciende. Santo Espíritu desciende. Santo Espíritu desciende. Desciende, oh consolado y amigo. Bendito cámbio otra vez, santo Espíritu desciende. Desciende, oh consolado y amigo. Desciende, oh consolado y amigo. Bendito cámbio otra vez, santo Espíritu desciende. Manda tu poder y que se escuche tu voz. Tu palabra, oh Dios, cambie mi corazón, santo Espíritu. Bendito cámbio otra vez, santo Espíritu desciende. Bendito cámbio otra vez, santo Espíritu desciende.